hola soy Javier Garzón y te presento algunas de las noticias más importantes de los espectáculos durante el fin de semana Belinda no tuvo una muy buena noche de navidad y esto porque el pasado 24 de diciembre la cantante recibió una notificación del SAT le debe más de 7 millones de pesos por no haber pagado sus impuestos la cantante no tiene grandes proyectos desde 2013 la verdad es que conocemos más sobre su vida amorosas que sobre sus éxitos hay que mencionar que la también actriz deberá presentarse a declarar tendrá que decir cuándo va a pagar estos 107 millones porque no los ha pagado y sólo tiene 30 días hábiles para armarse todo su caso podrá pagar o no eso lo descubriremos en época de pandemia la crisis se siente en todos lados es el caso de la industria cinematográfica pero ha llegado un gran superhéroe para poder salvarla spider-man sin regreso a casa se convierte en la primera película en llegar a los mil millones de dólares de recaudación en taquilla cosa grandiosa porque esto muestra una gran recuperación dentro de esta industria y marca un precedente interesante dentro de la pandemia donde ninguna película había podido lograr este tipo de cifras la verdad es que spider-man sigue dando de que hablar por la historia que logra complacer a sus fans y que además cierra el año de una forma increíble para terminar silvia pinal pasó la navidad en el hospital pero el día de hoy ya va a poder retirarse del área recordemos que la actriz de 91 años se hospitalizó en días pasados por haber dado positivo a cobit y por algunos problemas que tuvo de salud se integró al hospital y ahí fue cuando descubrieron que tenía cobit por lo que tuvo que pasar la navidad en esta área afortunadamente no ha presentado síntomas de la enfermedad y eso le permitirá tener esa recuperación en una habitación aislada pero en la cual va a poder ver a su familia esto es una muy buena noticia para la actriz silvia pinal esta es la información más importante quieres conocer más visita nuestro portal de internet www.oronoticias.com.mx soy javier garzón nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!